En el Centro Cultural Tijuana, el Día de Muertos es celebrado con una ofrenda monumental de tradición purépecha, donde la cultura elogia a la muerte con un festival, programas artísticos y cintas icónicas alusivas a las fechas mortuorias para conservar la tradición mexicana en la frontera. Con una altura de más de cuatro metros, la ofrenda hecha por artesanos purépechas muestra miles de flores amarillas que decoran el altar junto con ofrendas frutales, pan y vino, así como veladoras. La ofrenda monumental en la explanada del Secud es dedicada a la memoria de la escritora Regina Swain, al promotor cultural Carlos Jiménez y al exgerente de promoción de espectáculos del Secud, Fausto Ayala. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.